Saludos Saludos Hay para mi carnalito Romance Ángel Es un hernal Estilo original Saludos Saludos De Puerto Lorraza De Río Rombrado, Oaxaca Hasta Coyullo ¡Quietoso! Y vamos a tierra colorada, compadre Si se goza, si se baile, compadre En calle Paso a pasito, llegando hasta mi cuerpo ¡Chiquilla! Saludos, ahí para mi compa Chechito Díaz Compacheco So Puedo zapartir, peras ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor! Eso normal ¡Gracias!